La página web de la revista Weekly Bonshun reportó hace unos días que el Seiyu Tatsuisa Suzuki de 37 años de edad, esposo de la cantante Lisa, ha tenido un amorio con una chica de 20 años de edad, a la que llamaremos A. Ella trabaja en un estudio de grabación en Tokio. Gente que trabaja con Lisa en la industria de la música han reportado a la revista que ella se ha estado quejando del mal comportamiento que tiene Suzuki al beber alcohol y que esto ya ha estado causando problemas en la relación. Se reporta que Suzuki y A se hicieron amigos cercanos a inicios de primavera mientras se encontraban para trabajar en el estudio en Tokio. Y fue desde ese momento en que Suzuki comenzó a llamar a A para encontrarse en el hotel. Este hotel, que se le llamará M, se encuentra en el barrio de Shibuya. Tiene una relación de negocios con el estudio que Suzuki suele usar para trabajar. A no ocultaba la relación que tenía con Suzuki en sus redes sociales privadas. Y utilizaba su Twitter para alardear la relación que tenían los dos, lo cual dio pie a la investigación por parte de esta revista. Un, a amigo, a cercano, a D.A. reveló que la relación de estos dos empezó en primavera y que estos se encontraban cada dos o tres semanas. Al parecer, A no sentía ningún remordimiento por ser la amante de Suzuki, y tampoco sentía pena por lo que él le estaba haciendo a Lisa, ya que a dice, los seiyus siempre hacen esto. Finalmente, el día 28 de julio, mientras que Lisa no estaba en casa debido a un concierto, Suzuki invitó a A a la casa después de haberse encontrado en el hotel M. Al parecer esto ya había sucedido previamente el 5 de junio. Apresumió de esto en su cuenta privada de Twitter. Ese mismo día, un reportero de la revista trató de obtener una entrevista por parte de Suzuki, quien se mostró amigable hasta que se mencionó el nombre de A. A lo cual Suzuki trató de negar todo hasta que el periodista le mostró las fotos, a lo cual Suzuki optó por quedarse callado y escapar del periodista en un taxi. Eso es todo, gracias por ver el video, adiós, miapi. Gracias. 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 Gracias.